8, 18 minutos, y como ya Juan Diego Vázquez anunció, está aquí en la cabina el diputado electo por el circuito de San Miguelito, Luis Duque, conocido como Lucho Duque y Duque con K, además, muy curioso eso. Bienvenido, buenos días y felicidades. Gracias, profesor, gracias, Flor, gracias aquí a todo el equipo de Panamá en directo por la oportunidad de poder estar aquí. Yo creo que fue un triunfo que mandó un mensaje contundente en el distrito de San Miguelito, un distrito que por año habíamos sido dominados por los partidos tradicionales, y ahora lo que estamos dominando somos los independientes, somos la coalición Vamos por Panamá, una coalición que salió a las calles a buscar el voto de una forma totalmente distinta, diferente, llevando esperanza, sin tantos recursos, pero con mucho amor por su país. Y yo creo que esa esperanza y ese amor se llegó a transmitir al resto de la población, podiendo crear ese liderazgo que se vio notorio en las elecciones, ¿no? Y aquí hay que reconocer no solamente el esfuerzo que nosotros hicimos, sino también el esfuerzo de la coalición, en parte del trabajo que hizo Juan Diego con ese mensaje comunicacional del voto plancha y también Gabriel Silva y el resto de profesionales, para que sea todo un trabajo unísono que terminó con más de 74 mil votos para diputados en un distrito donde pensar o soñar con tener cuatro diputados independientes era algo utópico, era algo que nadie se lo creía, en el cual, de mi parte, de la estrategia o los análisis que nosotros habíamos hecho, de los números, yo en mi caso sí lo había proyectado de tres a cuatro diputados, entendiendo lo que escuchaba en la calle, pero muchos analistas políticos nos decían, no, eso no va a pasar. No lo veían. No lo veían, no lo veían realizable, pero bueno, yo creo que el distrito de San Milito habló alto y claro, ahora nos tenemos un reto mucho mayor porque nosotros venimos de un distrito que estaba acostumbrado a tener estos políticos que tenían a una ciudadanía dependiente de ellos, ahora tener diputados que vamos a estar trabajando en pro del país y no vamos a seguir ese mismo estilo de política. Y como bien lo hablaba Juan Diego, nuestro enfoque más de buscar crear discrepancias entre un partido u otro es crear esa unidad que permita que nosotros podamos trabajar en equipo en pro de las políticas públicas que el país está pidiendo y sobre todo nuestro distrito que por décadas ha estado olvidado, ¿no? en diferentes problemáticas, como el problema de la basura, como el problema del agua, la inseguridad, muchos otros problemas que se han dado que ya hay que ponerle cascabel al gato y comenzar a trabajar en resolverlas. Y no solamente, yo me siento un poco tranquilo en este sentido porque no solamente llegamos cuatro buenos diputados, tenemos cuatro buenos representantes dentro de los nueve corregimientos del distrito de San Miguelito y también una alcaldesa que yo estoy 100% seguro que trabajando en equipo, no solamente con ellos, también con el resto de los representantes que ganaron, vamos a poder transformar el distrito y vienen mejores días. Hay algo sí importante que aclarar, las expectativas. Muchos de los panameños, yo sé que tienen altas expectativas con el trabajo que tanto nosotros, los diputados electos, vayamos a realizar en la asamblea como las expectativas que pueden tener de los representantes y los alcaldes. Algo que a mí me gustaría aclarar y decirle a esta ciudadanía que nos está escuchando es que no pierdan la esperanza. Nosotros vamos a hacer las cosas bien, pero necesitamos también un acompañamiento, un involucramiento de una ciudadanía que tal vez por muchos años estaba rezagada de participar en los temas políticos por las diferentes autoridades que tenían, pero que nosotros estamos aquí de puertas abiertas para querer trabajar en conjunto, pues ciudadanía con las autoridades para poder impulsar los cambios. La velocidad de los cambios van a depender de un trabajo unísono, un trabajo en equipo, que no solamente sea las autoridades haciendo, sino una participación ciudadana de parte de ese electorado que nos escogió, que no solamente nos debemos, en mi caso, fui el segundo diputado más votado de todo el país, de 66.324 personas que me dieron esa confianza y las más de 74.000 a toda la coalición en la parte de diputación, sino que nos debemos a todo un distrito, que son más de 280.000 personas que buscan un cambio, que quieren respirar otro aire distinto en un distrito como lo es San Miguelito, que mandó un mensaje contundente a la ciudadanía, ¿no? Claro, ahora diputado, porque ya usted es diputado. Exacto. Le pregunto sobre algunas dudas que conversábamos con Juan Diego Vázquez. Él no va a estar en la Asamblea. Claro, exactamente. ¿Usted prela la presidencia de la Asamblea por encima del Contralor? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Usted prela la presidencia de la Asamblea por encima del Contralor? Bueno, yo veo que son roles... Uno hay que entender algo, ¿no? El Contralor va a pasar, muchos piensan que el que lo nombra es el Ejecutivo. No, eso pasa por la Asamblea. Por eso mismo le digo. Por eso mismo. Nosotros vamos a tener dentro de la Asamblea una responsabilidad muy crucial de poder decidir un buen Contralor, que no sea un Contralor ausente como el que tenemos en estos momentos, sino un Contralor que pueda... Lucho, antes de que siga elaborando sobre la respuesta que le hace Gonzalo, que es muy puntual. Existe el riesgo, y en positivo, que por primera vez en la historia la Asamblea elija un Contralor. Primero, que la olija sola, porque usualmente siempre va con el guiño de ojo del Ejecutivo. Y dos, que sea un adversario político del Ejecutivo. Existe el riesgo de por primera vez en la historia del país. Eso ocurre. Eso va a depender de ustedes. Sí, eso va a depender de nosotros, pero yo creo que más allá de adversario, yo, profesor, yo lo vería como una persona que busque... Y no quiero sonar fantasioso. Me refiero a adversario porque probablemente va a ser alguien, si fuera el caso, que no votó por el presidente. Claro, claro, claro. A eso me refiero. Totalmente. Yo creo que hay que buscar un Contralor más allá de que esté o no de acuerdo con el Ejecutivo, o que venga con ese guiño, o que la Asamblea lo apruebe porque sea el favorito de la mayoría. Un Contralor que venga a hacer el trabajo bien. Un Contralor que venga a devolverle la confianza a la ciudadanía, de trabajar en pro de que los recursos de los panameños se estén utilizando bien en las diferentes comunidades, se estén utilizando bien, tanto a nivel de la Asamblea, que se fiscalicen los recursos, que se fiscalicen las becas que se han sido otorgadas de manera discrecional por tantos años, y que tenga esa voluntad de que el panameño diga tenemos a alguien que realmente quiere lo mejor para el país. Y yo creo que hacia allá va la línea de nosotros, por lo menos los de la coalición, vamos en pensar en colocar una persona que nos vaya a representar, independientemente de quién sea, que venga con una hoja de vida que genere esa confianza a la ciudadanía y que se pueda tomar las mejores decisiones que hace rato no se ha podido pasar. Entiendo la radiografía que hace de quién debe estar en ese puesto. Claro. Pero no me terminé de responder la pregunta. ¿Ustedes prelan la presidencia de la Asamblea o la Contraloría? Bueno, cuando tú... ¿Por qué? ¿Por qué se lo pregunto? Porque aquí lo hemos hablado. Ustedes como diputados son la mayor bancada, pero no tienen mayoría. Y van a tener que ceder en algunos momentos. Ceder en el sentido de negociar. No por plata, ni mucho menos, sino van a tener que negociar. Y esa negociación puede ser, bueno, la presidencia, la vicepresidencia, la Contraloría, etc. A la hora de negociar, ¿usted prela más la presidencia de la Asamblea, la Junta Directiva o la Contraloría? Mira, yo te voy a ser bien sincero. Pero si tú me lo pones en mi caso, porque no puedo hablar por el resto de los diputados, en mi caso, yo creo que nosotros necesitamos en estos momentos un buen Contralor. Un buen Contralor. Un Contralor que le se pare firme, un Contralor que le vaya a decir no a la corrupción, que vaya a luchar contra estos casos de corrupción que tenemos rampante en nuestro país. Es lo que yo apostaría más. Pero conste, esa es mi postura. La coalición tiene que tomar una decisión en conjunto y ver hacia dónde nos vamos a dirigir. Nosotros vamos a apostar, Dios primero, si se da la oportunidad en todos los frentes, a tener un buen Contralor, a intentar llegar a esa presidencia de la Asamblea para tener representatividad. Pero si tuviese que coger entre los dos, yo, Lucho Duque, me fuese por el Contralor de la República de Panamá. Muy bien. Lucho, el fin de semana corrió información de que ya la gente realizando metas y quizás con el Partido Cambio Democrático estarían haciendo consensos, alianzas, para apropiarse o quedarse con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a partir del primero de julio. Ustedes, como bancada independiente, la más grande, han ya tenido acercamientos, por ejemplo, con la gente de Movimiento Otro Camino o quizás con gente de otros partidos políticos, gente nueva. Sí, mira, yo creo que nosotros como tal, primero, hoy vamos a tener unas conversaciones con respecto a esos temas hacia el futuro, de las posibles alianzas que vamos a ir haciendo. Yo creo que todavía es muy premuro de ver quién va a ganar esa presidencia de la Asamblea con respecto a las alianzas. Hay que esperar todavía el tiempo que resta, son casi dos meses todavía para el primero de julio. Nosotros sí vamos a buscar atraer todas las alianzas o los partidos que quieran seguir nuestra misma línea en el sentido de trabajar en pro del país para poder tomar las mejores decisiones, para poder escoger un buen presidente, para poder tener una asamblea que represente a la ciudadanía. Nosotros como coalición apostamos a eso. Es al trabajo en equipo, al trabajo con aquellos que deseen realizar una buena política dentro de la Asamblea que devuelve a la confianza a la ciudadanía. Ahora bien, tenemos un contexto, nosotros no tenemos mayoría como bien mencionas dentro de la Asamblea, pero sí tenemos por lo menos alianzas naturales que yo lo vería así, por ejemplo, con el equipo de Otro Camino, con el equipo con Betzeray Richard, que ha quedado como el único diputado de frecuencia independiente que quedó y con algunos otros allegados políticos que quieran. Yo estaba leyendo el comunicado que lanzó el Partido Panaminista, un comunicado que se asemeja de cierta u otra forma a las políticas o a los cambios que nosotros como coalición buscamos, que es poder reformar este reglamento interno, disminuirle el presupuesto a la Asamblea, entre otras cosas, que, bueno, no sé si eso fue un poco de, estaban tratando de coquetear un poco con nosotros, con ese... Pareciera, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero, y conste, nosotros no es tanto coqueteo, no, si ellos están dispuestos a trabajar en esa misma línea que vengan. Nosotros queremos sumar a gente buena porque necesitamos también de gente buena que la ciudadanía, conste, en este momento mandó un mensaje claro en las elecciones, queda de parte de los partidos tradicionales saber si siguen con sus mismas políticas que los han alejado y que les ha pasado factura en estas elecciones o apostar a una nueva forma de hacer política que le está devolviendo esa credibilidad a la ciudadanía y que la ciudadanía de una u otra forma está apostando y nos va a soportar y nos va a apoyar en estos cinco años si nosotros seguimos haciendo las cosas bien como lo han venido haciendo Juan Diego y Gabriel dentro de la Asamblea. Entonces, ese comunicado es un buen mensaje para quizás alcanzar consenso con la gente del partido panameñista. Yo creería que sí, yo creería que sí por las cosas que ellos puntualizaban en el comunicado, creo que fueron como cinco puntos. Cinco puntos. ¿Verdad? Y me parece bueno, me parece positivo que otros colectivos lo estén entendiendo de que si seguimos, que si siguen haciendo el mismo estilo de hacer política, no van a seguir. Y cuidado que en el próximo quinquenio, en las próximas elecciones, terminan de desaparecer. Yo decía hace un rato que sería clave que cuando ustedes lleguen a la Asamblea hagan exactamente una de las cosas que hizo el diputado Juan Diego Vázquez, que era dar a conocer al país todo lo que estaba pasando, todo lo que querían hacer. ¿Ustedes están conscientes que esa forma, o sea, ayuda que la ciudadanía esté enterada de lo que está pasando? Mira, yo considero, mira, yo dentro de mi preparación para llegar ahora a ser diputado electo de la República, estuve estudiando una maestría en gestión de políticas públicas donde entendí que la comunicación política no es solamente para intentar llegar al poder, también hay que trabajar en una comunicación política dentro del poder, que creo que eso fue clave a la hora que Juan Diego y que Gabriel estuvieron comunicando los proyectos, las problemáticas que se estaban dando dentro de la Asamblea, en las diferentes comisiones, y creo que es algo, una buena práctica que nosotros tenemos que continuar para devolverle esa cuestión esa confianza a la ciudadanía, una ciudadanía que lo pida a gritos, yo te lo puedo decir ahora con la confusión que hubo con el tema del Tere en la web, que estaban cambiando los resultados de Zulay, que estaban cambiando los resultados en el 8-4, había mucha desinformación y en Twitter se estaba dando, yo lancé un tweet intentando aclarar la información y yo creo que ha tenido buena receptividad porque eso es lo que la ciudadanía espera, que nosotros estemos al tanto de lo que está ocurriendo, estemos claros de los procesos y también los podamos comunicar de una forma que la ciudadanía quede tranquila que lo que se está dando se está dando de forma correcta o si hay algo que luchar, luchemos por ello, ¿no? Tomando en cuenta los resultados que se vieron en estas elecciones, hay quienes todavía aducen que el sistema está hecho para que algunos que no tengan que llegar al poder lleguen al poder y han levantado la mano y han dicho eso tiene que cambiar, le pregunto, usted siendo ya diputado electo por el pueblo, ¿cree que es necesario cambiar el sistema de escogencia de votación en Panamá en cuanto al residuo, el medio cociente y el ecociente? Sin duda alguna hay que hacer algunas modificaciones puntuales, yo considero que el sistema como tal hay que hacer algunas correcciones con respecto a la escogencia de los diputados por residuo, hoy lo vemos como una suma que adiciona aquellos partidos que ya consiguieron alguna curul por cociente y pueden seguir consiguiendo curules por el residuo que se pueda hacer una modificación en este sentido, no considero algo que lo tengamos que sacar del todo pero si comenzar a hacerle esas reformas puntuales que generen esa representatividad en el sistema político, que esa es la esencia de estas fórmulas matemáticas, la esencia de esta representación. ¿Usted le generaría el voto plancha? Ese voto plancha que ustedes solicitaron dos semanas antes que le funcionó de manera perfecta como estrategia, es el mismo voto plancha como decía el profesor que Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva criticaron en su momento. Claro. La pregunta es, ya siendo usted diputado y a sabiendas que ese voto plancha del cual se quejaban Juan Diego y Gabriel Silva es el que los ayudó a ustedes a tener esa mayoría en la asamblea, ¿usted cree que se debe eliminar? Yo siento que la ciudadanía siente una disconformidad en estos momentos de cómo se escogen a los diputados y sí, de alguna forma hay que hacer modificaciones puntuales. Yo ahorita te puedo decir que es muy prematuro que yo te voy a decir eliminarlo o no eliminarlo. Yo creo que las reformas electorales se van a dar de aquí a dos años. Nos da esa oportunidad de poder analizar otros sistemas de escogencia política para poder determinar si se elimina o no se elimina. Lo que sí te puedo decir es que en su momento no estuvieron de acuerdo ahora no es tanto que estén de acuerdo pero hay que jugar con las reglas de ellos para ganarles y se demostró que si nosotros jugábamos con sus reglas podíamos conseguir el resultado que conseguimos hoy. Tener 19 diputados dentro de la asamblea tener dos alcaldes en todo el país y poder también de alguna u otra forma mandar un mensaje claro para tener muchas juntas comunales. Yo creo que el trabajo más allá del voto plancha o no que era algo que yo también analizaba en su momento llevaba no solamente a decirle a la ciudadanía voto en plancha sino era colocar a la ciudadanía a un solo objetivo votar por una sola coalición porque entendiendo de esa forma nosotros íbamos a poder sacar mayoría dentro de la asamblea porque lo que hace multiplicar por lo menos en el caso de los circuitos preliminares los diputados es la cantidad de personas que votan por nosotros lo que puede multiplicar a través del cociente la cantidad de diputados que puede sacar un partido o una nómina de libre postulación fue lo que creo que fue un mensaje combinado tanto de que apuesten por la coalición vamos como voten plancha que nos dio esa posibilidad de nosotros poder llegar mayoría ahorita mismo importante dentro de la asamblea que si hay que hacer sus análisis puntuales y que de aquí a dos años dentro de las reformas a la ley electoral se van a poder evaluar nuevas formas de escogencia política es una derrama hacia abajo y hacia arriba porque fue alcalde y representantes de corregimientos también nosotros sacamos por lo menos en San Miguelito cuatro representantes y hubo muchas irregularidades por lo menos en Arnulfo Áreas Madrid con nuestro candidato Manny Pérez que bueno lastimosamente no quedó por diferencias mínimas de votos por todas las trifulcas que se dieron con algunas mesas de votación pero estamos seguros de que nosotros mandando un mensaje claro en las próximas elecciones modificando este sistema vamos a poder ajustarlo para que sea más representativo porque les soy sincero yo tengo compañeros que sacaron arriba de 60 mil votos y quedaron por fuera teniendo a otros que ganaron por 13 mil votos teniendo a otros que ganaron por menos de 10 mil votos y son hoy diputados electos de la República de Panamá creo que son cosas que hay que analizar y profundizar para ver cómo podemos modificar el sistema para que sea aún más representativo y que nos dé esa confianza de que estamos votando y que lo estamos haciendo de una forma que la ciudadanía se sienta a gusto que son los que mayor representatividad han tenido a nivel del voto en una elección oiga el viernes a mí me dijeron tú conoces a ese que ganó en San Miguelito Duque ¿qué a ese? conocerlo no lo conozco lo he entrevistado cuando como candidato lo entrevistamos como un par de veces creo pero tú no le conoces el currículum le digo no ¿por qué? dice que tiene un currículum respetable sí bueno yo creo que dice esta persona ya él nos habló de eso cuando estaba recogiendo firma pero si quiere recuérdatele a los oyentes pero es que no es lo mismo recoger firma que diputado electo claro sí no mire de verdad gracias por la oportunidad yo creo que Panamá en directo desde el inicio me abrió las puertas como precandidato como candidato y ahora como diputado electo y para mí era imperativo venir a este a este programa porque ustedes le dieron la oportunidad a nosotros candidatos nuevos que nos pudiéramos dar a conocer y eso es clave pero por eso Flor dice que ya tiene su bancada también sí no sé mira para recordarles un poco y bueno ha sido un esfuerzo titánico yo vengo a estudiar el sistema público de educación mi primaria la hice en mi escuela Padre César Villanueva en Cerro Viento en el Instituto América con mucho orgullo lo digo soy egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá como ingeniero en sistemas y computación tengo también una maestría en dirección de negocios de la UTP con un posgrado en alta gerencia dentro de mi contexto estuve estudiando una maestría en gestión de políticas públicas con una especialización en políticas públicas ya tengo este título conmigo sigo estudiando la maestría en políticas públicas en la Adam Business School combinación con una universidad de los Estados Unidos que es la George Washington University y también cuento con certificaciones internacionales en temas de gestión de proyectos que es del PMI que es el Project Management Institute que es el PMP que es el Project Management Professional y el PMI-ACP que tiene que ver con nuevas metodologías de gestión de proyectos de administración de poder buscar que se lleven administrar megaproyectos no proyectos multimillonarios yo vengo trabajando en la empresa privada por muchos años más de 10 años actualmente bueno ya me va a tocar migrar a la Asamblea Nacional y dejar este cargo en el cual tenía que era Fortunate Relationship Manager una compañía multinacional muy grande aquí en Panamá y que bueno yo creo que y eso es otro mensaje de a las empresas privadas que le den la oportunidad y yo reconozco que mi empresa me la ha dado y fue siempre pensando en el país más que pensando en sus intereses de darles oportunidad a los colaboradores que puedan participar en política y eso es un mensaje y yo quiero hacer un reconocimiento por lo menos a mi empresa que lo hizo estoy muy agradecido porque hay muchas personas que no pudieron correr en estas elecciones porque la empresa le dijo no, no puedes sin embargo la compañía mía si me dio la oportunidad te vas y es un derecho que tenemos como ciudadanos de poder correr y de poder tener más representatividad en la asamblea de personas profesionales que quieren un cambio hay muchos profesionales que la asamblea no ha tenido y yo creo que en los últimos años personas tal vez con el perfil que muchos de nosotros dentro de la coalición vamos estamos llegando jóvenes profesionales que estamos en la empresa privada que ahora saltamos al ámbito público con este con estas ganas de querer cambiar el país entendiendo los golpes que nosotros hemos recibido por año adquirir nuestra primera vivienda el auto para poder vivir el primer empleo muchas cosas y yo creo que eso hay que reconocerlo así que nada yo le hice la pregunta porque no es lo mismo aquel muchacho o joven panameño o panameña que va a llegar a la asamblea o tal vez no tan joven pero que va a llegar a la asamblea por primera vez simplemente porque ganó voto a voto con aquel o aquella que gana voto a voto pero que además ha logrado adquirir una serie de formaciones o de formación del sector público que le permite entender con mucha más facilidad determinados temas que van a enfrentar por ejemplo un caso para mí uno de los más típicos las APP todo el mundo habla de APP pero casi nadie entiende cómo funciona la APP las alianzas públicos privadas presidente Cortizo que a mí por lo menos me generó una expectativa enorme el día de su discurso el primero de julio de hace cinco años pero de APP casi nada es que casi nadie entiende el tema y la ventaja que llegue gente como en esta formación con este currículo con el que usted tiene debo entender que es más fácil entenderlo si yo creo que nosotros dentro del contexto venimos con otro tipo de experiencia otra forma de metodologías de trabajo por lo menos la compañía donde yo trabajo una compañía suiza son muy estrictos en ciertos estándares planteamientos que nosotros tenemos que seguir la formación la forma de pensar los criterios las metodologías son cosas que por lo menos un Juan Diego Vázquez cuando ingresó tenía 22 años le tocó su primer empleo ser jefe le tocó su primer empleo aprender muchas cosas y yo creo que nosotros ya venimos con un background que nos va a ayudar a poder hacer la diferencia y no solamente eso contando con todas esas asesorías del diputado Juan Diego y Gabriel nos van a complementar y cuidado que bueno aquí como se dice el alumno supera al maestro no sabemos si eso vaya a suceder pero si lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con el mismo estándar la misma calidad el mismo alineamiento el mismo legado que un diputado como Juan Diego entendiendo el contexto público y también entendiendo el contexto privado y viendo como alineándolo podemos conseguir lo mejor para el país porque aquí hay que pensar en Panamá como podemos hacer que Panamá sea mejor entendiéndolo y colocando personas que tengan ese sentir independientemente de la profesión o la experiencia que pueda tener es que tanto nosotros queremos que Panamá avance en torno a las diferentes problemáticas que tenemos por décadas y que esperamos yo tengo muchas expectativas no solamente en San Miguelito con los cambios que Irma puede hacer sino también aquí en la ciudad hace un rato yo venía cuando estaba viniendo en camino para acá yo decía tenemos un nuevo alcalde como lo que es Mayer que tiene otra visión otra forma de pensar otra forma de actuar y que quiero ver esos cambios también en mi ciudad porque eso va a ser clave y fundamental para nosotros sentirnos a gusto de que estamos en un país que está cambiando y que está yendo hacia la dirección correcta solamente recordarle a la gente de San Miguelito y a los panameños son 5 años que nos están dando esa oportunidad no esperemos que Panamá va a cambiar de la noche a la mañana en 5 años y wow ya vamos a tener se olvidaron todos los problemas no pero si cada paso que damos en la dirección correcta nos acerca hacia ese Panamá que todos soñamos y cosas diferentes van a venir yo tengo 100% seguridad de eso todo esto queda grabado aquí así que usted tranquila se lo vamos a recordar si no funciona el asunto don Luis Duque muchas gracias oye ese Duque Conca como así bueno Duque Conca lo que pasa es que cuando yo recogía firmas yo no conocía pero anteriormente había un señor que corrió en política que era apellido Duque Concu que tiene fincas tiene dinero y yo iba caminando y la gente me dice tú eres familia de tal Fito Duque tú eres familia de Fito Duque y yo le decía no no yo no sé ni quién es o sea sabes y en eso de tanto de tanto repetírmelo yo dije no 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 mi Duque es con K no es con Q pero es con K es con K de verdad es con K de verdad es con K de verdad así es la cosa mi abuelo viene mi abuelo viene de la isla de San Andrés de Colombia vino para acá Panamá se casó con mi abuela y bueno viene de esa parte colombiana y ya él venía con la K ya venía con la K es más si ustedes van a la isla de San Andrés si ustedes van a la isla de San Andrés y ustedes ven a alguien con apellido Duque ese es familia con K Don Luis Lucho Duque con K muchísimas gracias por este tiempo muy amables éxitos es lo que más le deseamos por favor leas el reglamento interno a la asamblea ya no lo leímos leas la constitución no llegue a la asamblea sin haberse leído esos documentos cuente con eso profesor excelente gracias y buena suerte a usted 8.45 minutos Melisa